En el arte de contar todos los desaciertos como aciertos o cual aciertos, la verdad que siempre temen, siempre temen a la libertad de expresión, que es el único medio que garantiza la legitimidad de algo. Hablan todo el tiempo sobre penales y no penales y patatín patatán. Y la verdad es que jamás ejercen una acción de legitimidad, que es mucho más importante que hablar de legitimidad. La libertad de expresión.